Hola mis divinas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, mi nombre es Johanna. El día de hoy te traigo reseña de un perfumito y es el Burberry Hair. Aquí está. Yo lo tengo en tamaño muestra ya que me llegó a través de un pedido que hice a través de Sephora. Mira, estaba loquilla por usarlo, comprarlo, porque había escuchado muchas reseñas de este perfume, que era muy rico, que era como frutoso, que era muy delicioso para todas las estaciones del año. Así que justamente cuando lo vi en la bolsita de Sephora que podías escoger dos regalitos, puse en mi bolsita justamente el perfumito Burberry Hair. Así que lo vamos a pasar a probar. Yo ya lo he puesto en la mañana, así que tengo unas seis horitas con el perfume hasta ahorita. Y les voy a leer un poquito sobre el, qué es lo que dicen del perfume. Dice que es frutal, dulce, maderoso, almizclado y polvosito. Estuve sacando información también y dice que es un perfume floral frutal gourmand. Gourmand, me encantan los perfumes gourmand. Para mujer, fue lanzado en el año del 2018. O sea, no tiene mucho tiempo que lo han lanzado. Las notas detrás de este perfume es la perfumista Francesc... Bueno, no puedo pronunciar ese apellido. Francesc, ¿ok? Las notas top de este perfume son, por ejemplo, la fresa, la frambuesa, el blackberry, el blackberry es la mora negra, la cereza, el blackcurrant, la mandarina, el limón. Cuando yo recién lo apliqué, sí se veía, sí se sentía que salían notas frutales y nota de mandarina. Pero ahorita les voy a hablar un poquito de su transformación también. Entonces, en las notas de corazón tiene la violeta y el jazmín. Y las notas de base tenemos el almizcle, la vainilla, tenemos el oakmose, el cashmeran, notas maderosas, amber y patchouli. Bueno, yo les voy a contar un poquito sobre este perfumito. Este perfumito cuando yo recién lo puse en Sprite, lo puse en mi ropa y lo puse también aquí en el lado de mi muñeca. Cuando salió se sintió todas esas frutas y se sintió también como un cítrico, que es lo que tiene la mandarina. Pero a los segundos, o sea, no les miento, fue una cosa que de un segundo al segundo tres se transformó completamente. En un perfume que era, cuando recién salió, frutal, fresco, cítrico, se convirtió en un perfume bastante, con bastante patchouli, patchuloso, pero a full. Talcoso, pero de esos talcos baratos, que no tienen ningún tipo de olor, sino como un talco procesado. Yo lo siento mucho, si a ti te gusta, tú como televidente en estos momentos te gusta este perfume, yo lo odio. Huele horrible para mí, es demasiado de demasiado. Yo sufro de migraña y hasta ahorita me ha dado una migraña horrenda. Lo único que se quedó en mí es lo talcoso, lo polvoso, lo patchuloso, almiscloso, súper amaderado. Y me hubiera gustado que realmente fuera un perfume, como decía, floral, frutal, gourmand. Que realmente no le siento absolutamente nada de eso. Y cada vez que huelo este perfume, o alzo mi brazo y toca mi nariz, es como que el dolor de cabeza se hace aún mucho más intenso. He aguantado lo más que he podido con este perfume, pero ya después de seis horas es como que enough is enough. Como ya, basta. Tengo que hacer el video, hacer la reseña, porque quiero lavarme este brazo. Me tuve que sacar la ropa que tenía, justamente la tengo en el cesto de la ropa sucia para poder lavarlo. Porque realmente no aguanto este perfume. Este perfume, si tú eres de las personas como yo, que estás en una línea de perfumes que son frescos, cítricos, dulzones con notas de vainilla, puede ser coco. No me gustan los perfumes cremosos. No me gustan los perfumes atalcados, justamente porque yo sufro de migrañas. Y al ser atalcados, al tener mucho patchouli, es como decir, como que prenden el switch de dolor de cabeza o de migraña en mí. Si a ti te gusta, está totalmente perfecto. Esto es simplemente mi reseña, mi opinión sobre lo que yo pienso de este perfume. Este perfume, si a ti, si tú tienes mucha sensibilidad a tener este perfume que te duele en la cabeza, al ser muy talcosos o al ser demasiado intensos, este perfume, te recomiendo que por favor no lo compres porque vas a malgastar tu dinero. Si tú quieres probarlo y eres una persona normal que puedes aguantar cualquier perfume, chévere. Pruébalo y me encantaría que me dejes tu opinión si tú tienes este perfume Burberry Hair. Porque realmente, como yo les había contado, había escuchado a varias amigas en el mundo justamente del perfume que les gusta este perfume de aquí. Entonces, por eso es que yo feliz lo agregué a la cajita de Sephora. Pero realmente cómo se desempeña en mi piel, pues no es de lo más rico, sino que realmente es un fastidio tener este perfume en mí. Es más, terminando este video me voy a meter a la ducha a bañarme porque no lo aguanto. Y esto que no lo puse en mi cuerpo, sino que solamente lo puse aquí en mi mano. Así que, chicas, este fue mi reseña del día de hoy. Se ve que dura bastante, eso sí, porque yo, como les dije, tengo seis horas y esto ni siquiera va por la mitad de que se va desapareciendo, sino que es como que todavía está ahí. Así que me parece que es un perfume que tiene una alta duración en las pieles. Así que, desafortunadamente, este perfume no es para mí. Y bueno, espero verlas en el siguiente videíto, haciendo alguna otra reseña de algún otro producto y darles mi opinión sobre ese producto. Ahí está, se los dejo y nos vemos hasta el siguiente videíto. Chao, chao. 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 ¡Gracias!